La distancia no es bueno la distancia Bueno te he dicho que Felipe me muere Felipe me muero Feliz año nuevo Feliz año nuevo Steven Que Dios te bendiga El vallo nos dio carrera la lluvia Feliz año nuevo don Carlos El otro año a perder ¿cuánto? 100 libras Por lo menos Feliz año nuevo niña Rosa Abuela Rosa Dije Luisito Hey Luis Estamos listos Feliz año nuevo Y se vino la lluvia Así es como Dios nos dice feliz año nuevo Con lluvia Y se vino fuerte la lluvia Lloviendo y en diciembre Este es una lluvia de feliz año nuevo Justo a las 12 Justo a las 12 ¿Qué más pedir? Extraño Extraño la verdad súper extraño Muy extraño Muy extraño Buenas noches Feliz año nuevo Hey viejito Feliz año viejo Feliz año viejo Gracias viejo Salud Muchas gracias ¿Y tú? ¿Y tú?